Si Caminito me falla, el corazón te palpita De esa manera calla, que rompe y estalla Igual que un cañón, es que mil cosas bonitas Pando a pasarte esta noche Sentía que por fin a tu puerta otra vez han llamado los que no sé Te lo digo, paisano, porque yo viví una noche de esas No quedaban más gritos que de nuestras manos llamando a la suerte Y más miedo que ver como a cada mujer le temblaban las piernas Abracételo, que la fusión ya no se puede dejar Que ya no queda ni un parco ni un rincón Que está acabando con nosotros en la final Abrace el dedo, que el corazón me está volviendo a palpitar Que no me acuerdo ya de la presentación Ni de los dos cumples que vamos a cantar Y entre las negras y calientes van palinas cuando gritan campeones Porque hice los corazones, sus latidos multiplican Y mira si lo que te acabo de contar Fue más bonito y más tremendo que ganar esa final Y más divino y celestial, ay queridísimo paisano Que el ojito de envidia trajo esa noche ¿Quién volvió a ser ese hombre en que, por ser gaditano?